Lucho con las voces que me dicen que no soy capaz Con cada mentira dicen mi destino es fracasar ¿Acaso solo soy la suma de alegría y dolor? Necesito entender, recuérdame otra vez quién soy Dices que me amas cuando no puedo sentir Dices fuerte soy cuando me quiero rendir Dices oh Señor cuando me siento caer Y aún en la soledad oh dices tú ya soy Yo creo en ti, yo creo en ti Lo que dices en mí Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí En ti encuentro mi valor En ti encuentro identidad Dices que me amas cuando no puedo sentir Dices fuerte soy cuando me quiero rendir Dices sostener cuando me siento caer Y aún en la soledad oh dices tú ya soy Y aún en la soledad oh dices tú ya soy Yo creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí Todo lo que tengo lo entrego a tus pies Señor Y aún en la soledad oh dices tú ya soy Creo en ti, creo en la soledad oh dices tú ya soy Creo en ti, creo en ti Lo que dices tú ya soy Creo en mí Creo en ti, creo en ti Creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti, creo en ti ¡Gracias por ver el video!